Vamos a conversar con Santiago Espinal, seguimos en el campo de entrenamiento de los Blue Jays. Santiago, bienvenido, un gusto tenerte acá con nosotros. Y bueno, ¿cómo ha estado el trabajo para llegar en las mejores condiciones posibles para la próxima temporada? Primeramente, gracias a ustedes. Y mira, he trabajado muy fuerte este offseason. Tú sabes que es un equipo que promete mucho y principalmente uno tiene que llegar ready desde el día uno. Y tú sabes, desde que llegué aquí me he mantenido consistentemente con mi trabajo. También le quiero dar gracias a Víctor también que ha trabajado conmigo y a muchos de los coaches de aquí también. Víctor ha sido uno de los principales que ha echado, que ha trabajado mucho conmigo y ha aprendido muchísimo de él mentalmente y de bateo también. Y no solamente de bateo, sino también de pelota, fuera de lo que es la pelota también. Bueno, comentaba un poco que está buscando que Miguel Cabrera, por ejemplo, que es un experto en sacar la bola hacia la banda contraria, buscando que ustedes sientan que también pueden hacer lo mismo que ha hecho Miguel. Exactamente. Mira, es una cosa que nosotros trabajamos todos los días. No es fácil, tú sabes, no es fácil. Se requiere mucho trabajo, se requiere mucha consistencia y tú sabes, poco a poco estamos logrando parte por parte lo que es llegar a eso. Y sin duda que estás en un proceso de consolidarte en las grandes ligas. Tener esos consejos son vitales para lograr esa consolidación. Exactamente, especialmente con un jugador que jugó muchísimos años en grandes ligas, que fue suceso en la grandes ligas. Y tú sabes, muchas cosas que él hizo, tú sabes, que nosotros podemos aprender de él. Y tú sabes, cada vez que él habla, los oídos míos están ahí mismo, tú sabes. Y yo lo busco y le hago muchas preguntas porque uno nunca sabe, ¿me entiende? Y gracias a él, tú sabes, me he mantenido consistentemente ahí con mi trabajo. Bueno, hablaste de trabajar fuerte en la temporada muerta. ¿Algo especial en lo que trabajaste para este año? Mira, especialmente no es que nada especial, no he cambiado nada, no es nada. Sino es que, tú sabes, ser más consistente con mi swing, ser más consistente para donde quiero tener mi plan. Y tú sabes, en eso me he mantenido. Y tú sabes, Víctor también que ha tenido esa también de tener un plan, de seguir siendo el jugador que uno es. Tú sabes, he aprendido mucho de él con eso. ¿Eso quiere decir que aspiramos este año a que vuelvas a batear 300 de promedio, por encima de los 300? Si Dios quiere, pero esa es la meta. Mira, la última. Toronto ha estado muy cerca. El año pasado fue la post-temporada, pero ir más allá. ¿Dónde está la clave para que Toronto vaya más allá y vuelva a tener un título de serie mundial? Mira, nosotros hemos tenido varias teammates que han llegado de otro equipo, veteranos. Y tú sabes, ellos han llegado ahí a ese punto de que nosotros hemos llegado, tú sabes. Y para nosotros el enfoque es ganar todos los días, ¿me entiendes? Ir juego por juego. Nosotros sabemos el talento que nosotros tenemos. La alineación es bien buena. Tenemos un picheo bien bueno. Y todo depende de nosotros. Es solamente ir, competir con el otro equipo que tenemos que jugar y cogerlo día por día. Bueno, te damos las gracias. Toronto está muy cerca de ir a Lakeland. ¿Conoces a Miguel Cabrera directamente o ahora tienes ese puente con Víctor Martínez? Lo conozco porque he hecho gimnasio con él, pero nunca, nunca hemos hablado de eso. Pero quisiera que se dé la oportunidad. Esa carita lo dice todo. Gracias a todos. El mayor de los éxitos y gracias por tu atención. Gracias.